¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es bueno que se lea un poco! ¡Es bueno que se lea un poco! los rastros. Playa pública y luego otra vez al centro de detención. Bueno, a la entrada y luego al centro de detención. De nuevo. Por favor, que no de tantas vueltas como en el capítulo del Samurai. ¡Por Dios! 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 ¿A que es el juicio de hoy? ¿Que conclusión de este tipo? ¿Que conclusión sea con el juicio? ¿Los ha ido en esta conclusión? ¿De dónde está? Claro que no estaría en esta conclusión. Es algo que no estaría en la nave. No, he dejado. ¿Hemos habido ahí? Bueno, no, la he dejado. ¿Puedo recordar? ¿Puedo recordar? Sí, pues... ¡no tiene disminuido! ¡Puedo recordar! Creo que es como una sesión de una de las montañas. Creo que… ¡Puedo lograr! ¡Puedo lograr! ¡Puedo encontrar! ¡Puedo lograr! ¡Puedo! ¡Puedo hacer! ¡Puedo lograr! ¡Puedo lograr! ¿Debo terminar tus estudios. ¿Por qué? Lo primero, primero. ¿Primero? ¿Dicho?! ¡Joder, me voltea a decir que era medio portugués, pero no... Creo que eso no es nada en portugués, ¿no? ¡Dentro! ¿Puedo hacer nada en tus cuentas? ¿Eso es? Ni siquiera en tus cuentos... ¿Quieres seguir? ¿Muchas para todo? ¡Suscríbete! 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 ¡Spisen los que vinели a saber! ¡Suscríbete! 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 de mi chica, Keyjams. Y ella decía, pon esto aquí, haz esto que quedarás super guay. Me lo dio junto con la pancarta. El Gran Samurai. 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 Y la mascarilla. El Gran Samurai. El Gran Samurai. Los tratamientos delOMP. El Granammers. Estamos buscando un ser vivo. Ojalá, no falta alimento de latas. Si no recuerdo mal, tendríamos que utilizar el detector de metales. Si no recuerdo mal, tendríamos que utilizar el detector de metales. Ahora tenemos que ir a la entrada, la playa y al alquiler de botes. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, os dejo ahí con... con la duda. Pensad. ¿Vale? ¿No es mi muerte? Bueno? No, no sé. Sí, sí... pero, pensad, pensad. No, pero no se siente que esa de los traにな CNT, ¿verdad? Pero no, pero ha sido así siempre que se escondría la ventana. Pero no es así, tenemos que ir a la ventana de la ventana. ¿Es una ventana de las ventanas que te llamaban situado? ¿Es una ventana donde estas llenas de resistance y a la ventana del ingresar? ¿Alguien? ¿Ahora es la ventana de la ventana del ingresar? ¿Cs que nos van a entrar en un bosque? ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda carta... ...Jarrete 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 Jarrete siento Y le damos a la bombona. ¡Toma ya! 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 ¡Información del canso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Instintivo letrado. ¡Tú no eres Kate! Prisoner. No podemos prometerlo. Marta Fénix. Marta Fénix. No, 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 no... a la puta se fue a la puta no te olvides del DL6 DL6 se fue a la puta no te olvides de hablar no te olvides de hablar Hablar, el encargado. El encargado de las seis. Vamos para atrás, le damos a presentar y ¿sabes qué presentamos? Al loro. De la mierda. El encargado de la El encargado de las seis. El encargado de las seis. El encargado de las seis. Bueno, y ahora es tan fácil como darle a ir a archivo. Es increíblemente sucio. Un resumen del caso. Es increíblemente sucio. 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 Hay datos sobre la víctima. El padre de Edgeworth. Sí, un segundo. Víctima, víctima... Gregory Edgeworth. 35 años. Abogado defensor. De seguir vivo ahora tendría 50 años. Ese día acababa de perder un caso. Entró en el ascensor con su hijo Miles. Miles, Miles Edgeworth. Claro está. Así que estaba en el ascensor con su padre. Por el ángulo de la bala y otras pruebas se descartó la hipótesis del suicidio. El arma del crimen. Una pistola se encontró en el ascensor. La pistola se disparó dos veces. ¿De qué me suena eso? Ah, es como nuestro caso. Qué curioso. ¿Tenemos datos sobre el sospechoso? Tiene que ser el hombre al que arrestaron por culpa de mi madre. Espera, esto es... El hombre al que arrestaron como sospechoso en el DL6 era Janny Yogi. Por lo visto era un alguacil del tribunal. Él era el tercer ocupante del ascensor. Por tanto tuvo que ser el culpable. Y aun así le declararon inocente gracias a su abogado, Robert Hammond. Hammond, la víctima de nuestro caso. Eso es. El sospechoso, el señor Yogi, sufrí daños cerebrales a causa de la falta de oxígeno. No recordaba nada de lo sucedido en el ascensor. Tras ser declarado inocente, desapareció del mapa. Adivinad quién es. Hmm... ¿Dónde estará el tal Yogi ahora? Quizás está más cerca de lo que pensamos. Adivinad quién es el Yogi. Creo que ya sé lo que pasó en el DL6. Pero sigo sin saber el efecto que tuvo sobre Edgeworth. Nick, ¿Nos vamos a llevar todo el expediente? ¡Es enorme! No podremos sacarlo. Tienes razón. ¿Por qué no nos llevamos solo lo que necesitamos? Archivo del caso DL6, añadido el acta del juicio. Bien, creo que es todo lo que vamos a encontrar aquí. Ahora tan solo queda esperar el juicio del mañana. Me pregunto qué va a declarar papá en el estrado. ¡Está muerto! ¡Pocarse conmigo! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Ha muerto! ¡Oh! ¡Ha muerto! Así que nada, espero que os haya gustado Dadle a like favoritos, suscribiros Comentad todo lo que queráis, compartid nuestros vídeos Y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Sed felices